La Red de Mujeres contra la Violencia de Marcala conmemoraron el pasado 24 de noviembre del 2023 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El evento se realizó en la Plaza Soberanía de Marcala y contó con la presencia de mujeres de los municipios aledaños. La conmemoración es un recordatorio de la lucha por la no violencia hacia las mujeres. Entre los municipios de la Sierra de la Paz con más casos de violencia hacia las mujeres está Santa Elena, San José y Santa María. Se conocen como las mariposas, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Y en honor a ellas, en esa memoria se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres o el Día de la Eliminación de la No Violencia contra las Mujeres en todo el mundo. Se conmemora este día. No estamos celebrando, estamos haciendo memoria. Ahora estamos en un tiempo de que ya no se puede vivir en paz. Por ejemplo, hay un municipio que es muy fuerte con la violencia doméstica, es el municipio de Santa Elena, Santa María y San José. Es un municipio donde sí, déjenme decirle que sí, reciben denuncias los jueces. Nosotros las mujeres en las comunidades sufrimos varias violencias, psicológica, verbal. ¿Cómo le podemos poner un alto a la violencia contra la mujer? Denunciando. El Ministerio Público está insistiendo que denuncien. Cuando una mujer está sufriendo de violencia, se le dificulta también poner la denuncia. Una por el tema de la dependencia, la otra es por el qué dirá la sociedad. Fidelina Ávila es la coordinadora de la Red contra la Violencia. Nosotros lo que hacemos es darles acompañamiento a donde amerita el caso de ella. La mujer se desconoce la ruta de la denuncia, va a ser difícil que denuncie. Entonces hay que darle acompañamiento. Vivir sin violencia significa que nosotros tenemos que vivir en paz. La mujer no vino a este mundo a sufrir. En Marcala, las mujeres que sufren violencia denuncian. ¿Cuántas denuncias ha recibido durante este año 2023 la Oficina Municipal de la Mujer? Julia Rosales es la coordinadora de la OMM de Marcala. Dentro de la oficina manejamos un libro diario de denuncias, de diferentes tipos de denuncias. Y hasta el momento llevamos casi más de 35 denuncias. Lo que más se repite hoy es el tema de pensión alimentaria. Todo el tema que tiene que ver con alimentación, la parte irresponsable del hombre. Donde lamentablemente a veces el operador de justicia dice, no, con 1.500 se puede mantener un niño. Eso no es así. No, es que el juez lo que hace es aplicar también, realizar las audiencias y imponer las medidas para los agresores. ¿Usted cree que se ha avanzado con el tema de la cultura de denuncia de la mujer? Sí, se ha avanzado, se ha avanzado, pero siempre quiero decir que hay casos que todavía siguen. Recuerde usted que la denuncia de violencia doméstica lleva un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, verdad, pero sí a la mujer se le atiende. Y nosotras como mujeres debemos decidir parar tanta violencia.